hola a todos que tal y bienvenidos a otro nuevo video blog que me han pedido mucho que haga hablando acerca de las cosas que yo hago en mi vida les tengo que confesar que cada que hago uno de estos siempre me quedo un poquito literal en ceros pensando hoy es neta que quieren saber eso así que siempre acabo rascándole y saco esas ideas así completamente descabezadas acerca de pero hoy estoy aquí porque una amiga me retó acerca de un tema que siempre me va a despertar mi pasión e interés sólo que tengan que ver con mejorar el talento para la gente que me viene siguiendo desde hace rato ya saben que yo básicamente está haciendo contenidos en una cantidad de lugares completamente diferentes y por algún motivo siempre acabo siendo la que se presenta o la que habla o la que está aquí como en frente de la cámara y siempre me he considerado un talento sin talento como presentadora no tengo formación como comediante tampoco lentamente estaba tomando escuela para mejorar mis skills la verdad es que la mera idea de hacer estos vídeos para youtube me ha hecho mejorar una cantidad hola qué tal todos y bienvenidos a mejorando la canvas el nuevo ofrecimiento de mejorándola aquí en el canal de youtube de mejorándola hola amigos qué tal y bienvenidos a platzi canvas yo soy ofenio pasaron roa of course en twitter este es el show donde hablamos de tecnología videojuegos todo lo que me hincha el huevo en menos de 5 minutos de dragon ball quiere decir que va a tener trabajo toda la vida ahí les va lo que viene a ser mi mentor en cómo hablar en cámara curso para hablar tan rápido como prediar eso no es tan difícil hablar tan rápido simplemente requiere que ustedes tengan completamente conectadas todas sus sinapsis cerebrales directamente a su lengua para que puedan generar cualquier tipo de cosa coherente que no necesariamente tiene que ser coherente simplemente necesitan encontrar las palabras exactas para hacer la suficiente cantidad de tiempo mientras ustedes piensan en el hipotálamo para luego mandar al cerebelo y al cerebro las palabras que quieren mencionar para impresionar a la gente no es tan difícil hablar tan rápido y yo creo que con eso terminamos el día de hoy verdad que sí pero te piensas tener encendido y me lo repites como este último año también estado haciendo escuela de estando tanto como escuela de impro y hecho una cantidad absurda de escenario presentando cosas nuevas cada vez la idea no es quedarse en lo mismo hablando lo mismo sino simplemente ir evolucionando donde más he encontrado gusto a mi desarrollo como talento es el trabajo de comedia impro básicamente subirse un escenario sin planear absolutamente nada y hacer comedia con eso y que tiene que ver esto con el reto para ser bueno en impro hay que estar muy bueno en juegos de palabras o sea se está muy cagado que en ese dinero agarra un micrófono no sabe qué decir dice que atraen la misma palabra solamente se pasa en escenario una vez y evidentemente será tu cagada de por vida así que propuesto por mi amiga karen que trabaja en cambly es un servicio web y en app para que tú puedas aprender inglés con gente que está al otro lado vía videoconferencia así como en la vida real si te encuentras un amigo que habla inglés solamente de estar con él pues vas aprendiendo y me dice karen porque no usas estos tutores para aprender a hacer acentos que luego puedas hacer en escenarios y así de cierto modo es como llevar un tutor en el bolsillo y dije ok va y me echó encima el reto de hacer uno de estos vídeos donde simulas por lo menos 10 acentos ella me dijo que los hagan inglés así que yo voy a hacer trampa y voy a decir que por lo menos 5 en inglés 5 en español que acentos es mi coco dice eduardo falcón que haga acento colombiano entonces valer un par de frases a ver a ver cómo me gusta no viejo no es bonita de europa que le digan a todo el mundo alguien me ha dicho una vez que la acento países de perros mira eso es una chimba gonorrea me gonorrea píntemela ver que yo le digo cuántos pares y son tres moscas y me voy a dar dos semanas voy a estar documentando y voy a estar trabajando aquí a versión de video blog o por lo menos voy a estar tuiteando los voy a estar subiendo a facebook si acaso porque eso se trata no de hacerse mejores talentos y en última si los tengo ustedes de presión al otro lado de la cámara para decirme cómo voy espero por lo menos así no lo rindo así que echen una mano y sin últimas acabas en una rutina de hablar acentos en escenario aquí mil gracias karen por la idea nos estamos viendo